Gente, acaban de revelar más de la nueva arma que se viene a Brauhala. Si bien ya le acabo de hacer un short a todas las noticias junto a esto mismo, pues eso no se notifica así que ahí les va la revelación. Bien, como vemos en el pequeño video que compartió Brauhala, podemos ver a Ulgrim trabajando en la nueva arma, pero el instintivo es que podemos ver unas cadenas que imagino serán parte del arma. Lo único que se me ocurre que podría ser es o los nunchakus o un mangual, que ya deberían estar viendo fotos de ambos. ¿Cuál creen ustedes que será de los dos? Coméntame también si conoces otra arma que posea cadenas así como estas. Video corto pero informativo. Si te gustó deja tu like, suscríbete, activa la campanita y si deseas únete como miembro del canal que está súper barato. Nos vemos en la próxima gente, cuídense mucho y más tarde torneo, recuerden. Chao. Chao.